Telemundo Telemundo inició las grabaciones de Quién es quién su nueva telenovela, que será protagonizada por Eugenio Sillard y Dana Paola, en su regreso a las telenovelas. Esta comedia romántica narra la historia de dos hermanos separados al nacer, que años después se reencontrarán e intercambiarán sus vidas llevándolos a un sinnúmero de situaciones adversas, pero a la vez muy divertidas. En Quién es quién, quien verle dos ramos interpretará a la villana. Mientras que también podremos ver a Laura Flores, quien por tercera vez en una ficción será la madre del personaje de Sillier. Hasta la próxima, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!